Hoy quiero hablar de cómo mantener una relación, sólida con tu pareja que no es Asperger. Primero que nada nunca dejes de ser quien tú eres, siempre va a ser la parte que más les gusta de nosotros. Segundo, cuando ella quiera hablar sus cosas contigo ponle atención, y sé que es difícil ponerle atención a algo y más. Si es a tu pareja cuando habla jajaja perdona mi pareja, sigamos. Esto lo digo porque ella va a ser tu único confidente y en ella vas a encontrar todo el amor que sólo pensabas sentir por tus padres. Pues un abrazo de ella será suficiente para calmar tu ansiedad. Tercero, y es un secreto, no se lo digan a nadie, menos a la persona que tratan de conquistar o la que conquistaron, aquí voy, y es crearle una obsesión. Y lo que quiero decir con esto es, mejor hago un ejemplo. Una vez vi una mujer muy hermosa pasar por el lugar que trabajo y sólo la saludé como saludo a todos, luego pregunté quién era ella y un compañero me dijo que era nueva en la tienda y que le otros ya la estaban enamorando, pero yo usé eso en contra de ella y a mi favor, pues yo era el único que no la miraba con ganas de enamorarla y siempre la saludaba como a las demás personas y eso le llamó la atención y la obsesionó tanto que ella misma fue la que empezó a hablar conmigo y a buscar conversación. En otro vídeo hablaré más a fondo sobre ese tema. Con esto sólo quiero decir que no seas predecible, sino que debes trata de impresionarla todos los días. Y por último nunca dejes de enamorarla, y si en algún momento la ofendes, porque tienes ansiedades, sólo ve donde ella y pídele perdón. Ella te va a entender. No olviden suscribirse a mi canal soy Asperger32, dale me gusta y comparte. Muchas gracias por su tiempo hasta la próxima.